para empezar en el Hellsoft es muy sencillo, no necesitas realmente gran equipo profesional lo importante y fundamental son unos buenos lentes de seguridad unos lentes como estos que te acomoden bien, que te sean cómodos, son indispensables no son caros, una réplica de gama media yo te recomendaría para empezar nada muy económico porque realmente te van a terminar decepcionando y nada muy caro porque también si no es lo que te apasiona no vale la pena gastar tanto hoy en día mediados de año en 2022 yo diría que una buena réplica en un buen presupuesto entre 1600 a 1900 pesos, menos de eso posiblemente te decepcione más que eso no sabemos si sea lo que te apasiona, entonces yo me iría en ese rango y unos buenos lentes indispensables para poder jugar Hellsoft